La factoría... Es un cabrón puto satanichi de los huevos No tienes término medio, o te odian o te quieren Desde ese día vivo con miedo a que los sicarios de cachorro me partan la cara Yo me quedo a muerte, tío, yo no me voy ¡Vamos! ¿Qué es la polla? A ver, hay que asumirlo, somos más malos que un dolor Joder, me lo da pedrada en la cabeza Mira, como le digo, que me están esperando mis amigos de Zaragoza Porque soy Napoleón, bueno, aparte, Tony, Madrid, Siberia, Pulver, Salvate ¿Qué coño pasa aquí, tíos? ¿Eh? Ten cuidado que tampoco tiene años para que le metas esos viajes, hombre Es el troll que necesita Gota, ¿no? Un poco de música Bueno, contarnos qué vamos a hacer en la primera partida Meter un 100 Un 100 A ver, vamos a ver Nibelina ha dicho que con una bola de fuego le van a matar 10 forestales La bola de un de 6, ¿eh? La de un de 6 Bueno, la primera partida nos toca a bonitos A ver, ¿qué hacemos? No sé qué matrices tenemos Ales tiene todo Yo tengo unas matrices ideales ¡Ideales! En todo el torneo Como veis, donde estamos durmiendo Hay una densidad de población extraordinaria Venga, cuéntanos Ese es el 61 que hemos hecho Como unos putos proses Cuéntame qué has hecho, a ver Ha hecho en esta partida la mitad de puntos que en el torneo anterior ¿Cuántos has hecho? 16 Ah, hostia, lo has hecho más ¿Y vosotros? 4 turnos Yo he pactado un 10 y yo he metido un 20 Pues pues Yo he cumplido, 37 ¿37? Pues si lo habéis hecho todos bien, ¿no? Bueno, los que no Ahora ha gustado Los dos órganos se tratan a trabocir el cómpter Solo yo he disparado dos lanzapirotes El asesino y dos de 6 genentes Y el nombre con Vallejo Es que a los órganos es un poco feo, ¿eh? La magia le echó una herida en toda partida Oye, ya vale Son 3 y de fuerza 4 Tres impar Alfredo, cuéntame Cuéntame qué has hecho ¿Qué ha pasado? Yo voy a levantarte Yo lo he venido, de momento voy a hacer mis 4 puntos Acerrar mis Ya ha dicho Aguachu Me ha dicho Aguachu que totalmente Aguachu ¿Qué pasa conmigo? Aguachu Y tú, ¿qué has hecho? Muy bien, muy bien Pues en mi perspectiva no se está cumpliendo ¿Y Miguelín? Estoy muy triste, Alex Solo he podido matar a tus nieturas menos uno Es una vergüenza Soy una vergüenza Eres una vergüenza del equipo Eres muy triste El 20 más lamentable de todo el mío Así ya no vuelvas a jugar Así no vuelvas a jugar ya, ¿eh? Aquí vemos la firma de las actas Ahí está el notario Yo no quería pactar Pero me han obligado Me han obligado a pactar Junhas tiene un gran poder de persuasión Nosotros vamos a pactar sin cláusulas raras Que pasó en otro torneo, ¿no? Cuenta la leyenda No, no, no El que habéis usado Habéis usado el que no toca Habéis usado donde pone raza Segunda ronda Segunda ronda Segunda ronda Ivano rey, vampiro breto Que está en el oro Imperil ¿Dónde? No, el condes no Está el vampiro ¿Y quién es? Ese de Uri ¿Quién lo ha apuntado? Pues... creo que Easy De Banzai Ah, lo han pintado los de Banzai ¿No? Sí, los de Banzai ¿No? No, yo creo que no Yo quería pactar la tercera ronda Para hacer el Banzai Valencia Yo le he desplegado todo mi ejército Y el de Alba estaba en mi espalda Y no me he girado Y no he sabido qué hacer Me he bloqueado Me he desplegado de culo Me he desplegado de culo Por ir de gracioso Y no he sabido nada ¿Y luego al final cómo ha quedado la cosa? Un 10-10 ¿10-10? Yo tenía unos matriz Me podía meter el 20 Y la he liado Y le he metido un 10 También Se fue el perdedor, tío Enhorabuena ¿Eh? Bueno, juzgas aquí 75-85, ¿no? ¿Hemos quedado? Sí, yo... Eso dicen Eso dicen Por ahí Eso cuentan Es un mejor sueño Oye, recoger malete de Imperil De la pasta Alba que está grabando El perdedor Esto dice Y tiene dos ¡Suscríbete al canal! 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 equipo que se ha clasificado dos veces para la final este año y ahora bueno a ver los maletines que nos dan, ¿no? Para hablar de la plaza hablar con Peri ¿Quién quería la plaza? Moncho ¿Queréis vosotros en la plaza? A 50 euritos se da de cuenta El problema es que tener más plazas de evalúa Tienes la plaza siempre que no entran los warnings Claro que yo tengo muchos warnings ¿Cuántos han puesto? Millones de millones de warnings El mercenario troll ha venido y ha dicho me voy a reventar todos los puntos ¡Es verdad! ¡Es broma! Concho ha venido a carrilear con una monocens Con sus dos huevos por él Y por lo que sea pues el plan no... Ha fallado algo No te han cruzado bien Igual 6 cañones preferida igual fue excesivo Lo voy a dejar aquí Me dijeron que no eres capaz Publicaremos sus matrices para... Perfecto Según que se ha quedado Alpaca Si no nos fallan las cuentas Van a ir en todos los equipos El Cobra Kai a la final Todos los equipos de Babuinos a la final Y ya veremos si van dos equipos de Enicin Porque no tenemos Igual si Aeroplaza Si el vídeo lleva a 600 likes Es poco 1000 likes Publicaremos más fotos de Alex Invitamos a Moncha al equipo Muy divertido Dar like Por la que esto ya... Se está haciéndolo Y bueno, sin más Luego agradecer también al árbitro que nos ha topado por culo Arbitro, ladrón Te lo cambio Te lo cambio Se ha pegado un curro de la hostia Ha dejado de dormir por ello Y ha metido muchísimas horas A otros asistentes también Que han ayudado mucho en recogida y encuesta Pues una gran gracias a todos Y se agradecen Gracias Preámbulos, vamos con el primero El primero como casi era de esperar Casi Chinichi primeros Segundos con Alpaca Raiders 400 Tranquilos At 30 puntos Oh Vale Pues ¿Qué pasa locos? Vamos a hacer ahora un pequeño análisis De conclusiones y demás Algunas partidas Y bueno, primero agradecer A todos los suscriptores que me dieron allí Y me dieron su apoyo Que me hicieran más vídeos y que les gustaban mucho y demás Un saludo para todos ellos A ver si hacemos algún vídeo Interesante al llegar a los mil suscriptores Que espero llegar pronto Sin ello no sería posible estas cosas Hay gente que le gusta más el salseo Hay gente que le gusta más Los vídeos de pintura Yo que sé, cada uno le interesa una cosa Siempre se quejan más los del salseo Pero bueno, es lo que hay ¿Qué más os podría decir? Vamos a hablar ya más del TOE Bueno, se hizo en un recinto militar El recinto en sí Donde jugamos Era muy amplio Estaba muy bien La verdad es que se portaron muy bien Se podía comer Bueno, había picoteo y demás Bebidas O sea, eso muy bien No había ningún problema Luego a la hora de comer Nos íbamos a un sitio enfrente Se podía ir andando perfectamente Y por 14 euros Pues teníamos un menú Que nos pusimos bastante Hasta las trancas O sea, comida Bien Recinto Bien Problema principal para mí Bueno, para mí Y para casi toda la gente Fue que a la hora de entrar Evidentemente pues pedían deneis Y se hizo la entrada Se hizo muy Bueno, muy muy larga no Pero bastante larga Más que nada Porque el primer día Y el segundo día Las primeras partidas Se jugaron Hora y media de partida No dio tiempo más Es un problema Porque La gente que llegaba a 6 turnos Era porque había hecho 20-0 En el tercero O en el segundo O en el cuarto ¿Vale? Entonces Bueno Pienso que Si se hubiera avisado un poco Con antelación O quizás Se avisó Y la gente no se enteró Para empezar a las 8 y media Y no Y no O empezar a las 9 Y estar ahí a las 8 y media Para no Para poder jugar más tiempo ¿Vale? Eso para mí fue el único error Que hubo Bueno, error Que no, es un error Del torneo Bueno Las partidas A nosotros nos tocó Por sorteo Bonitos del norte La primera partida El equipo lo hizo muy bien Bueno Ganamos de 100 La verdad es que Hay que decir que Chinchill se clasificó Bastante bien Creo que es la primera vez Que se clasifican primeros Yo jugaba En ese equipo Igual que Miguelín Y más gente Que era la primera vez Que jugábamos en ese equipo Bueno, yo era la segunda La verdad Y la verdad es que Muy bien con ellos Todas las partidas También Los rivales Mis rivales Todos perfectos No hubo ningún problema Con ellos Espero que No tuviesen ningún problema Conmigo Y Si no que lo comenten Que comenten las partidas Aquí abajo Y bueno La primera fue contra Bonitos La segunda con Jujas Que se pactó el 85 a favor Luego Fue contra el Paka Que venían Con unas listas Muy interesantes La verdad es que Creo que A muchísima gente Del torneo Les venían muy mal Sus listas Y Me tocó contra Rata Que creo que Bueno Los jugadores Llevan varios jugadores De Cobra Kai Y yo pienso que Bueno Ellos me dijeron Que era su segundo toy No los de Cobra Sino el resto del equipo Y para ser su segundo toy Yo creo que lo hicieron Lo hicieron muy bien Se clasificaron Junto a Shinichi Eso es Correcto Y Y bueno Me tocó contra Rata Que al final Se pactó Me metieron en un curso Un poco Un poco malo De hecho el peor Y pactamos el 15-5 A su favor Luego jugamos la partida Quedamos 11-9 Pero bueno Eh Ya El equipo Decidió que Que como las otras El resto de Madrid Estaban bien No haría falta No hacía falta Perder esos 5 puntos Que nos habían dado Y quedamos bastante sobrados Y así fue La verdad es que Hicimos ahí otro 100 Creo que fue 100 ¿No? Con 99 Ya no me acuerdo Creo que fue 100 Y Eh Luego ya nos fuimos a Al hotel Bueno Un hotel Una casa rural Por allí Y al día siguiente Ya volvimos Para jugar contra Babuinos Contra Babuinos Creo que sí que Me tocó contra un enano Y La primera partida Pues jugamos Jugamos hora y media También No dio tiempo a más Hora 40 Aparte que fue Y Y bueno Bien El equipo pues Me parece que hicimos 99 puntos Contra Babuinos O sea que bien Bien La verdad es que Pintaba la cosa Muy bien Nos sancionaron Nos sancionaron Con menos 7 puntos Por Por entregar Una partida tarde Entonces Bueno Pues es lo que hay Se dijo que 5 minutos Porque tal Y al final Fue más Fue más tiempo Y se sancionó Bueno pues vale Pues sancionado Bien sancionado ¿Qué más tenemos? Luego Nos tocó contra La última partida Contra el mundo Forja Había bastante Imagino que os habré puesto Os pondré ahora La clasificación Como iba Y la verdad es que Estaba todo bastante apretado O sea Desde el sexto puesto Me parece que era Se podían clasificar Todo el mundo O sea la segunda plaza Era muy Entre comillas Muy fácil de alcanzar Todo el mundo podía optar La primera también O sea la primera Que estábamos nosotros También se podía alcanzar Pero bueno Era más difícil Creo que nos llevaban 26 puntos Con el segundo Y 36 Con el Con el tercero Que era mundo Forja Que fue contra los que jugamos En la última partida Que me tocó Otro enano Un enano de disparo Que Bueno pues Le dijeron que Me tenía que hacer puntos Y desplegó en una esquina No lo entendí muy bien Pero bueno Eso ya Cada uno pues Juega como Como le da la gana Vamos Esa ronda También la ganamos De ciento y pico Y ya pues Nos pusimos Campeones Del toe De De Vizcaya Se clasificó Como he dicho Chinichi y Alpaca Que irán a la final ¿Qué más decir? Pues El nivel de juego Mucha gente lo pregunta Es que En este torneo Este toe Es más fácil Que el resto Este otro tal A ver Para mí El nivel del torneo Había mucha gente Que había jugado Muy pocos toes Y dentro del nivel Del torneo Que había jugado Muchos Que había jugado Pocos toes No había tanto mercenario Como en otras ediciones Entonces el nivel Se notó Se notó El nivel no era No era excesivo ¿Vale? Es normal Si la gente pues No ha ido No ha ido muchos toes No ha jugado mucho Pues Hay cosas O que no la saben O que se le olvidan O que Bueno Que no van tan fluidos ¿Vale? Pero bueno En general Bien No hubo ningún problema Con reglas Ni cosas extrañas O sea que muy bien Para mí muy bien Agradecer también a Jorge A Charmin Que se pegó la currada Del torneo Teniendo los problemas Que tuvo Y La verdad es que Muchas gracias Jorge Desde aquí Te lo agradezco yo Personalmente Muchísima gente Te lo habrá agradecido Y Y bueno Poco más que decir Hubo sorteos Como ahora Se lo hacen muchos toes Y me tocó Una cosa Unas plantillas Ya os las enseñaré Ya Que las sortear en el canal Porque eso Se tiene que sortear Y Poco más que decir Muchas gracias a mis rivales Muchas gracias a la gente Que me saludó Y muchas gracias En general a todos Y nos vemos En el siguiente vídeo Darle like Como lo dice Moncho Y nos vemos Tenga gracias Hasta luego Dale like Moncho Dale La factoría A ver Acaban de echar Al jugador bestia de España Y nos acaban de sancionar Con 10 millones Si es que es lo puto mejor Y yo no falo tiburao Yo no falo tiburao A la final No trae las fuertes Trae cocaína Pero me salva O sea Como un mañana A paladas 300 millones de euros Tienen la culpa A ver No lo voy a decir más veces Lo he hecho ya en varios chess Varios chess Varios chess Varios chess Varios chess Eso sí Me he reído Hasta que me quedaban Tres minis Me partió el ojete Y no respeto A quien os guste Porque soy un intransigente Si es que Ares Vas causando sensación Allí donde vas Es el troll Que necesita gota En otro orden de cosas Ha salido Mi chaqueta por ahí Ese Chinichi Todo pone ahí ¿Eh? 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 Esta es una tradición Siempre de chinichi Que siempre en todos los torneos Llevamos una tarta Parece que normalmente De ser privado ¿Eh? 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 ¿Eh?